Música Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Mira, yo no me meto por nadie, no fumo lío en la calle Pero soy muy preciso cuando busco dinero De billetes yo quisiera que cayera un aguacero Soy muy certero porque lo prefiero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Dígame una cosa, séame sincero Mano para arriba que le guste el dinero Yo tengo vista, soy especialista, busco dinero sin serismo oportunista, cuando lo tengo no es chica que se resista, y si se hace la dura el dinero la conquista. ¿Quiere más? Dale más, coge más, muévete más, con el money no se juega porque te puedes quemar. ¿Quiere más? Coge más, dale más, luchalo más, si el dinero tiene amigos, a la hora de la verdad. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. Dígame una cosa, séame sincero, mano para arriba que le guste el dinero. ¡Adiós! Mira, ya yo lo dije, esto es... TIN, 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 Timalay, pa' la calle. No tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. El dinero hace milagros al feo, lo pone bello. No tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Con el pocillo, pelado, pelado, las niñas te dicen, panmao, yo no te quiero. No tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Mira, salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacilón. No tengo pena, yo no lo niego, a mí me gusta el dinero. Que dice salud, dinero y amor, lo que necesito pa' mi vacilón. Con el mambo. Con el mambo. Con el mambo. Con el mambo. Eh, qué culpa tengo yo, de ser así como soy. Yo no te lo niego, no, a mí me gusta el dinero. Eh, qué culpa tengo yo, de ser así como soy. Yo no te lo niego, no, a mí me gusta el dinero. Ay, y como hay, estamos llenos. Si Tim tiene Tim vale, mano para arriba que le gusta el dinero. Esos son consejos que todo el mundo saben, mano para arriba que le gusta el dinero. A las mujeres les gusta todo lo que vale, mano para arriba que le gusta el dinero. Quieren un avión y un buen vacilón, así que siempre tú la llames. Quieren, a ellas. Mano para arriba que le gusta el dinero. Mujeres, interesa a Jesús. Mano para arriba que le gusta el dinero. Mano para arriba que le gusta el dinero. Mano para arriba que le gusta el dinero. Dígame una cosa, séame sincero. Mano para arriba que le gusta el dinero. Dígame una cosa, séame sincero. Mano para arriba que le gusta el dinero.